Hablaremos de Pablo Lyle, una vuelta de tuerca a su juicio. Además, Ana Bárbara y José Manuel Figueroa siguen peleando. ¿Qué está pasando? Y Paulina Rubio le manda mensaje a Thalía. Producer, información extra. Información y qué cura, decía Llorita Ayala. Vámonos. Hoy hablemos de Pablo Lyle. Este proceso creímos que había terminado, creímos que estaba ya todo dicho. Hablábamos de una sentencia, del tiempo que va a pasar en prisión, el tiempo que va a tener libertad condicional. Pues ahora se sabe que hay una demanda civil en este mismo caso que tiene que ver con la familia del hombre que fue asesinado. Pues sí, fue asesinado en forma imprudencial por Pablo y que entonces esta familia está pidiendo entre un millón a cinco millones de dólares para que Pablo les dé. A mí me parece además súper increíble porque ¿de dónde va a sacar el dinero, Pablo? Pues sí, duras penas. ¿Te acuerdas que hicieron una colecta con la familia y los amigos para solventar los gastos del juicio de los tres años de arraigo domiciliario que llevaba Pablo hasta antes de la sentencia? Entonces, pues sacarle tres millones está difícil. Que juntaron solo cien mil dólares, ¿no? Este, que fueron, que son dos millones de pesos, ¿no? Algo así. Sí, más o menos a Prox. Son cien mil dólares y que cuando ya le dan la sentencia ya no logran juntar más que sesenta mil pesos, que son como tres mil dólares. O sea, cuando ya lo declararon culpable, la gente dejó de dar dinero. Ya no van a lograr una colecta como la primera. Mira, punto importante. Menos para un millón o cinco millones de dólares, ¿no? Porque además este actor ni siquiera era uno de los actores más redituables para Televisa. No es David Cepeda, no era Gabriel Soto. Es un actor que apenas empezaba como a despuntar y a ganar más. Pues sí, quieren dinero, quieren dinero. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué siento? Ya lo declararon culpable, pues qué más. Pues, exacto. ¿Sabes qué siento? Que a lo mejor la familia de este hombre, al momento de creer que es una, es un actor muy famoso en México, creen que sí realmente gana millones. O que Televisa lo va a respaldar. Eso no va a pasar. No va a pasar. No hay una empresa que lo... No va a pasar. Que lo, que diga, bueno, pues ahí va el milloncito, ¿no? Es que además es un dineral. O sea, es un millón de dólares como mínimo, pero pueden ser, pueden pedir más, pueden pedir entre uno a cinco millones. No, no, no. Esto yo lo veo muy complicado. Cambiando de tema, Ana Bárbara, pues sigue en conflicto con su ex José Manuel Figueroa. ¿Te acuerdas que José Manuel dice que a Ana Bárbara le robó la canción de Fruta Prohibida, ¿no? Que a ti te gusta la canción. A partir de la demanda la conocí y dije, qué reloj, qué reloj. Pues esta canción que originalmente cantaron los hermanos de Ana Bárbara, que es una composición, o sea, legalmente, así lo tenemos que decir, legalmente es una composición de ella, registrada por ella. Pero dice José Manuel que para nada, dice José Manuel que sigue insistiendo que esa canción no es de Ana y dice que si lo que está peleando, no está peleando por dinero, dice porque si estuviera peleando tatuajes, estuviera peleando secreto de amor. Y pues son rolones que sí les dejan mucho dinero. Canciones que seguirán dando regalías por generaciones, ¿no? Dice, si estuviera pidiendo por ellas, ok, dijo, pero esta canción no, lo único que es justicia, porque él sigue insistiendo que Ana Bárbara cuando se pelea la última vez, ella se lleva varios cassettes con varias canciones de él. Y se las apropió según José Manuel Figueroa. Se las apropió. O sea, como una, mira, yo no, yo no quiero decir que sí tiene razón José Manuel, pero también siempre se dice que una persona despechada, hombre o mujer, puede resultar que si tanto enojo, ¿no? Que dijo, me la cobro, ¿no? Y que ahorita a estas alturas Ana ya no puede desdecirse. O sea, Ana tiene que seguir con la versión de que es una canción de ella. Pero aparte lo dice tan convincente, la vimos en el auditorio y entonces ahí cuando estaba el problema en plena ebullición, ella dice, cuenta la historia de cómo escribió esa canción y a quién se la dedicó. Y te quedas, ah, sí es cierto, Anita, tú la escribiste. Es tuya, es tuya. Te creo, te creo. Vamos a ver qué pasa con esto. Cambiando de tema, Paulina Rubio dio una serie de entrevistas en las que habló de todo, ¿no? Habló de la muerte de Susana, dos amantes, de su mamá y habló de Thalía y habló de la rivalidad y dijo Paulina Rubio textualmente que no deja a Thalía hacer una gira con ella y que ella le manda un mensaje y la invita a juntarse a una gira porque considera que son las dos cantantes pop mexicanas más importantes de la historia. O sea, ¿dónde dejó a mi Gloria Trevié? La dejó a un lado. Y a la Guzmán. Y a la Guzmán. Bueno, la Guzmán es rockera. Pues ella dice que ellas son las top top y que entonces... Las Madonas de Catepec. Ajá, y que por eso tienen que hacer una gira porque además las mujeres darían un mensaje para ella y que ella dice que tienen que hacer gira pero que a Thalía no la dejan. Que ella haya querido. ¿Quién no la deja? La disquera. Tommy. Han dicho que Tommy, que Tommy Motola. Porque como no la deja salir de gira a Thalía. Porque Thalía no hace giras. No. Hace auditorios pero ha hecho como uno en lo que lleva de casada, ¿no? Ándale. Sí, no, no, no hace shows. Y eso fue lo que dijo Paulina. Que por cierto, Jesús, acaban de confirmar que Paulina lo que dijo en una entrevista es verdad. Ella mantiene a sus dos exmaridos. Mantiene a Colate y a Gerardo Basúa porque Colate dijo que gana menos de dos mil dólares al mes. Ok. Y que entonces por eso ella le tiene que dar dinero. Porque eso significa apoyar a sus hijos como ella es la que gana. Más, ella tiene que darle a él dinero. Ok. Aunque los hijos no vivan con él. Y Gerardo Basúa se declaró indigente. En serio. Él se declaró indigente y menos, no menos de dos mil, menos de nada. No tiene dinero, dice Gerardo. Y que también a él le pasa una pensión. La gente está infartada porque sabemos que además es mentira. O sea, realmente son mentiras. Ellos sí tienen trabajos. Pero... Quieren vivir de la chica. Quieren vivir de Pau. ¿Cómo decimos? Quieren seguir chupando del bote. Ok. Bueno, chismes extras. Nos vemos en el próximo video. Bye, Jesús. Bye, bye, Alex. Bye.